Consejo para limpiar tapicería de tela De seguro quieres limpiar la tapicería de tu casa. Si es así, entonces estos consejos para limpiar la tapicería de tela te van de maravilla. Las tapicerías de tela son las más bonitas, pero también las que se ensucian con más facilidad. ¿Cómo saber si puedes limpiar la tapicería en casa? Lo primero que tienes que hacer antes de limpiar la tapicería es revisar de qué material está hecha. Si el tejido es sintético o si las fibras naturales que contienen la tela son menores al 50%, lo podrás limpiar fácilmente. En caso de que contenga más del 50% de algodón, será mejor que lo limpie un profesional. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Consejo para limpiar la tapicería de tela 1. Lo mejor es usar un quita mancha para limpiar la tapicería de tela. Pero si las manchas no salen, puedes recurrir a usar agua, solo un poco. 2. Los aerosoles para tapicería limpian bien casi todo tipo de mancha orgánica y se pueden conseguir a muy bajo precio, pero no pueden limpiar mancha grasosa o aceitosa. 3. La toallita para bebés son perfectas para limpiar la tapicería de tela. Esto es porque la cantidad de agua y jabón es suficiente para limpiar la mancha fresca de la superficie de la tela, además de que no dejan rastro de humedad. 4. Si la tapicería tiene mojo, mezcla un cuarto de taza de agua oxigenada con un cuarto de cucharadita de blanqueador para ropa de color. Con un paño humedecido en esa mezcla, frota la mancha. Por último, solo tiene que limpiar la mezcla frotando con un poco de agua limpia. 5. Cómo limpiar cera, grasa y aceite de la tapicería de tela Manchas de cera como la de los crayones la puede quitar con un poco de pasta de dientes y agua. Solo tiene que frotar con la pasta dental, pequeñas secciones de la tela y luego limpiarla con un paño húmedo hasta desaparecer cualquier residuo. Otra manera de quitar mancha de grasa o aceite de la tapicería de tela es espolvoreando talco sobre la mancha y frotar con cuidado. Cuando el talco haya absorbido la mayor cantidad de grasa, podrá empezar a despegarla. Para terminar, tiene que cepillar la grasa restante y polvo. Después limpia con ayuda de un paño húmedo. También puede usar sal y marcena en lugar del talco. Con esto consejo, podrá mantener limpia la tapicería de todos tu mueble por más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!